Coronel Feria declara ante procuraduría por polígrafo a ex niñera de Saravia. La audiencia se había reprogramado por las funciones del uniformado con el presidente Petro. El jefe de seguridad de la casa de Nariño, el coronel de la policía Carlos Feria, llegó este lunes a la procuraduría a rendir declaración por el caso de la prueba del polígrafo realizada a Mariel Vismesa, ex niñera de la ex jefe de Gabinete de la Presidencia, Laura Saravia, en medio de una averiguación por un presunto robo de una fuerte suma de dinero a principios de este año. El alto oficial había aplazado hace un par de semanas la cita debido a sus tareas de protección del jefe de Estado. No obstante, este lunes arribó a la sede central del Ministerio Público en el centro de la capital, debidamente vestido de civil y en compañía de su equipo de defensa. En medio de esta misma pesquisa ya rindió declaración el polígrafista John Alexander Sacristán Borges, intendente de la policía. El caso se da porque Mesa denunció abuso de autoridad en la prueba, intimidaciones y hechos ilegales, pero el de casa de Nariño se afirma que se hizo con su consentimiento, que se justificaba por la seguridad del círculo que rodea al primer mandatario y que gobiernos anteriores también la practicaban en situaciones similares. Sin embargo, la Fiscalía también investiga los hechos para esclarecer si hubo delitos perpetrados en toda la trama denunciada hace un par de meses por la revista capitalina Semana.